Según el calendario lunar de China, pues hoy es la noche vieja de año nuevo chino de 2015, pues nos despedimos el año de caballo y nos está llegando el año de cabra, así que vamos a celebrar a tope esta noche. Cada año toca un animal, pero este año de cabra pues nos contamos como la paz y como seguidor, como las cabras siempre siguen atrás de pastor, da igual dónde se vaya sin hierba o si, pues se va detrás, pues contamos con significado mucho el año de cabra, es un paz y espectáculo para total. La Universidad de Salamanca también celebra la llegada del año nuevo chino y su noche vieja, que en este 2015 ha caído en el 18 de febrero y ese día organizó varias actividades para sumarse a la fiesta y también para que toda la comunidad universitaria se sintiera más cerca de la cultura china. Una manera de reconocer su presencia y celebrar algo que ellos celebran mucho y mostrarles que estamos muy cercanos a ellos y que queremos acercarnos más, conociendo sus tradiciones, sus fiestas, su astronomía, pero que ellos forman parte de nuestra universidad y en el futuro serán nuestros embajadores, luego por tanto son alumnos que apreciamos y queremos que se sientan a gusto. Yo creo que Salamanca es una de las universidades españolas más que lleva muchos años teniendo contacto con la parte de China, pues viniendo muchos alumnos últimamente durante estos años, así que los estudiantes están a gusto de estar en España y viviendo en España, conociendo la cultura de España y total, encima Salamanca es una ciudad demasiado internacional para que todo el mundo recoja, venga y esta ciudad también es muy recogedora, acogedora para todo el mundo. Demostraciones de caligrafía, música de violín o canciones de música popular china. Todo esto para conocer mejor la cultura del país asiático y también para reconocer la presencia de los estudiantes chinos en la Universidad de Salamanca, no solo en las aulas, también en toda la ciudad. Este año tenemos casi 300 estudiantes entre agrado, máster, doctorado y títulos propios y tenemos casi 170 yo creo en cursos internacionales, ahí ha aumentado mucho el número de estudiantes y bueno, sí que tenemos muchos acuerdos y esperamos tener más, yo de hecho en abril voy a China un poco con la intención de consolidar relaciones y firmar convenios y lograr que vengan más estudiantes. Tenemos una representación muy numerosa en Ávila, en la Escuela de Turismo. Como los estudiantes chinos nuevos, a lo mejor todavía echamos de menos a nuestra casa. Por eso, esta vez, gracias a la UNED Salamanca y también de cursos internacionales, nos ha apoyado un montón para celebrar juntos, para que los estudiantes puedan disfrutar a tope entre dos culturas diferentes, oriental y occidental. 2015 corresponde al año de la cabra y según el calendario chino, comienza el año 4713. La tradición manda compartir estos días con la familia y regresar al hogar paterno. Los que no pueden hacerlo, como estos estudiantes, lo viven de otra manera, pero también lo celebran. China está a otra punta del mundo. Por supuesto, lleva dos culturas totalmente diferentes, distintas. Entonces, si esta vez te mostramos un montón de culturas de todos los tipos, por ejemplo, caligrafía, canciones chinas tradicionales y luego instrumentos tradicionales también, vamos, hay alumnos, se va a tocar en acto. Entonces, yo digo que va a ser espectacular en todo acto. En español y en chino. Así presentaron las diferentes actuaciones de este acto, celebrado en el Auditorio de la Hospedería Fonseca. Estas actividades han sido promovidas desde los Vicerrectorados de Internacionalización y Atención al Estudiante y Extensión Universitaria, con la colaboración de cursos internacionales. Su director, José Miguel Sánchez Llorente, y FEI, que es graduada en Turismo por la Universidad de Salamanca, ejercieron de maestros de ceremonia.